Mi nombre es Julio César Turbay Ayala. Nací el 18 de julio de 1916. Mi padre fue Antonio Amin Turbay y mi madre fue Rosaura Ayala. Comencé mis estudios en la Escuela de los Hermanos Cristianos, luego estudié en la Escuela Nacional de Comercio y por último en el Colegio Universitario, donde terminé mi bachillerato. Después de esto, mi hermana Hortensia, estudiante de Derecho en ese entonces, me comenzó a educar y me convertí en octodidacta. Tiempo después, la Universidad Libre, la Universidad Jorge Tadeo Luzana de Bogotá y la Universidad del Rosario me confinieron el doctorado Honoris Causa en Derecho y Ciencias Sociales. Tengo una carrera política extensa, ya que con tan solo 20 años, en 1936 fui concejal de Usme. En 1937 fui alcalde de Girardot y en 1938 fui concejal de Incaitiva. En este mismo año entré a la Asamblea Nacional de Cundinamarca hasta 1942. Fui representante de la Cámara desde 1943 hasta 1949. Después de esto, me declaré opositor al régimen conservador que estaba en el poder. En 1949 fundé y dirigí uno de los pocos medios del liberalismo, el radioperiódico Democracia, que se emitió hasta 1957. En 1953 fui elegido miembro principal de la Dirección Nacional Liberal. En 1957 fui nombrado ministro de Minas y Petróleos. Cuando se inició el Frente Nacional y fue elegido Alberto Lleras Camargo como presidente, me llamaron a integrar el gabinete y fui nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Representé a Colombia en la conferencia de cancilleres realizada en Washington y defendí los objetivos de la conferencia. En 1961 renuncié al gabinete y me dediqué a la defensa de los gobiernos bipartidistas del Frente Nacional. En 1962 fui elegido senador de la República y cuatro meses consecutivas fui reelegido. En 1972 fui elegido presidente de la Elección Nacional Liberal. Fui embajador ante la ONU, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En 1976 fui elegido representante del Senado. Fui elegido presidente en 1978 derrotando en las elecciones a Belisario Betancourt, el candidato del Partido Conservador, gracias a mi programa que se basaba en la producción, la seguridad y el empleo. Durante mi administración se concibió el Plan de Integración Nacional, o PIN, cuyos objetivos fueron la descentralización económica y el mejoramiento general de la población mediante la integración del país. Se le dio prioridad e importancia al sector de la energía eléctrica. Se construyeron las centrales eléctricas de San Carlos, Paraíso, La Huaca, El Cerrejón y Zipaquirá. Se elaboró el proyecto minero que permitió la exploración de las minas de carbón y de níquel. Se intensificó la exploración de yacimientos. Se construyeron los aeropuertos de Barranquilla y de Cartagena. En febrero de 1982 se introdujo la televisión a color y bajo el nombre de Simón Bolívar se adelantó una campaña de alfabetización. Mis políticas económicas no fueron muy exitosas. Los precios del café cayeron en tanto que la inflación y la deuda exterior aumentaron, mientras que el empleo solo creció en el sector informal. Bajo mi administración, Colombia cortó sus lazos diplomáticos con Cuba debido al apoyo de Fidel Castro a las guerrillas. Luego de mi presidencia, fui embajador ante la Santa Sede y ante Italia. En mis últimos años de vida, apoyé la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez y fundé el movimiento Patria Nueva. Falleció en Bogotá el 13 de septiembre de 2005 con 89 años. Para mi entender, no puede ser mejor el momento ni más apropiado el auditorio para reiterar la credencia colombiana en el esquema que he presentado para hacer el frente al problema cafetero con un criterio de largo plazo. Y lo hago porque estoy íntimamente convencido de su validez. La desventura brasileña no nos regocija, sino que por el contrario nos incomoda. Nos duele que el ascenso de los precios tenga como causa la infortunada circunstancia que hoy afecta a un país tan vinculado a nuestro afecto. El estímulo que recibe la producción con el alza de los precios puede llevar un poco tiempo a los países productores a una situación en la que seguramente van a carecer de adecuados instrumentos para el manejo del grano superproducido.